Buenos días y muchísimas gracias por atender esta convocatoria en la que vamos a dar a conocer la propuesta que en esta tercera edición nos plantea escapeatro. Para situarnos cronológicamente en el planning de actividades culturales que desarrollamos a lo largo de todo el año, pues podemos decir que escapeatro y el programa Teatro en la Escuela son dos apetitosos aperitivos que nos abren el apetito para que en julio degustemos el gran festín de la Feria del Teatro. Escapeatro es una idea muy innovadora y singular y lo es porque aúna el mundo del espectáculo y el mundo del comercio. Se trata de conectar al público y a los actores. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, lo hacemos a través de un escaparate. Es un teatro de interior pero que ofrece a un público que está en la calle espectáculo y diversión. Esta concepción del espectáculo la hace más atractiva aún y además demuestra que el teatro no solamente se hace en los escenarios, sino que esta vez es el escaparate el que toma el protagonismo. Bueno, pues la idea original del proyecto es de Rosaura y aquí la tenemos para que nos detalle perfectamente en esta edición cómo lo vamos a hacer. Rosaura, para quien nos la conozca, es miembro del grupo Arrempuja. Y como digo, será ella la que nos desvele qué vamos a hacer o qué propuestas nos trae esta tercera edición en la que contaremos con dos grupos locales, el que ya he comentado Arrempuja y el divertido grupo de la Cochera de Flores. Además, nos van a visitar cuatro grupos extralocales. Todos ellos nos van a hacer disfrutar de sus diferentes propuestas escénicas en diferentes géneros, comedia, drama, musical, infantil. Así que durante los días 19, 23 y 24 de junio, en cinco establecimientos, de los cuales nos hablará ahora el presidente de EMPA, pues podremos disfrutar de esta innovadora y singular propuesta. Como digo, escapeatro es un proyecto que se desarrolla entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios EMPA. El marco que contempla esta actividad es el convenio que se firma, como digo, entre Ayuntamiento y Asociación de Empresarios. Tiene un presupuesto de 1.300 euros y a ello se le suman los recursos técnicos y humanos que se ofrecen desde el Patronato de Cultura. En definitiva, aquí es un proyecto con toda la garantía para que sea, como en estas dos anteriores ediciones, un gran éxito. Por mi parte, solo me resta felicitar a EMPA, a los cinco grupos participantes, a los cinco comercios participantes y decirle al resto de comercios locales que es una iniciativa muy singular, tanto que cuando la hemos presentado en la Shopping Night el pasado 1 de junio en Córdoba, el público nos ha felicitado por este tipo de experiencias. Así que Palma del Río vuelve a ser de nuevo vanguardia en este tipo de actividades. Así que animo al resto de establecimientos para que el año que viene también participen. Y muchísimas gracias. Le damos la palabra a Rosaura. Yo voy a explicar un poquito la programación que tenemos este año en la tercera edición de Escapeatro. Primero pido disculpas porque los otros dos años no he podido estar yo en la presentación, así que, perdón, y eso, voy a explicar un poquito lo que tenemos este año. Empezamos el día 16 con dos grupos locales. Primero actuará La Cochera de Flores en el escaparate de La Canilla, que nos presenta una comedia, que es una señora que tiene picores en sitios complicados, y acude a la consulta. Luego seguimos con Arrepuja Teatro, que se presentará en el escaparate de Modas Amelia, que es un drama, es una señora que tiene problemas con su marido de acoso y de maltrato, y termina con Arsemias. Bueno, seguimos. El día 23 empezamos con el concurso. Voy a explicar un poquito el concurso, cómo sería. En el concurso participan los tres grupos que vienen de fuera, porque no veíamos ético que los grupos palmeños participasen en un concurso en el que vota el público. Entonces, el primer grupo que participa es Agripina Teatro, que viene de Málaga, y nos presenta una obra que se llama Reina por sorpresa, es una obra infantil de una princesa que quiere ser a toda costa, quiere ser una reina, pero descubre que la felicidad es haciendo feliz a los demás. Luego seguimos, bueno, perdón, este se hace en el estudio arquitectónico, perdón, de arquitectura de Arturo Franco. Vale. Seguimos con el Aldabón, que es un grupo que viene de Peñaflor, y se llama Salvada por el hábito. Es un musical, es una obra para todos los públicos, y es de una cantante, bueno, está basada un poquito en el musical de Sistera. Luego seguimos con Calidoscopia, que viene de Sevilla, se llama la obra Verbos al borde del precipicio, es una trágica comedia musical, y aquí lo que habla es de las emociones que tienen las parejas, tanto cuando están bien como cuando están en crisis, que cada persona es un mundo y cada mundo es una relación. Y luego el día 24 tenemos la clausura, que será la entrega de premios, actuará el grupo Enke con una actuación que ellos no quieren llamarlo performa, pero es un poco performa, un poco... ¿Vale? Que hace una crítica de las redes sociales y de cómo nos comunicamos actualmente con las nuevas tecnologías. El concurso sería, se reparte en la primera obra un pasaporte como este, ¿vale? En el que vienen los tres nombres de las tres compañías que participan, los tres grupos, perdón. Cada uno de ellos tiene que votar, tiene que asistir a las tres obras para poder votar. Sería la puntuación del 1 al 3, y como ya he dicho, se presenta en la primera obra y se tiene que entregar en la última obra. Para que esto sea válido, tiene que estar firmado o sellado por algún miembro de EMPA o por la azafata que tendremos colaborando con nosotros en el concurso. Y nada más, esta es la programación. Y yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento y a EMPA por estar en mi otro año. Bueno, buenos días a todos. Y, en primer lugar, darle las gracias al Ayuntamiento y a Rosaura por la predisposición que tuvieron en su día y seguimos manteniendo con la Asociación de Empresarios en poner en marcha esta iniciativa. Como bien ha dicho Esperanza, nace en el año 2015. En aquellos entonces, afortunadamente, Rosaura estaba con nosotros como técnico y surge esta idea para ponerla en marcha como una actividad más de las que desarrollamos dentro de la asociación. Lógicamente, todo lo que hacemos lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento y fue una iniciativa que la planteamos porque es verdad que, como dice Esperanza, es la antesala del escaparate final que tenemos en Parma en julio que es la Feria del Teatro. Entonces, lo vimos claro, se lo comentábamos a nuestros asociados y a las empresas que tienen un escaparate, que tienen unas dimensiones, que pueden participar en este tipo de actividad y, por supuesto, fue un acierto y, como ya se está viendo, vamos por la tercera edición. Aquí participan una serie de empresas colaboradoras que, desinteresadamente, prestan sus servicios para que este evento salga adelante, como son Barros de Palma, Imprenta Lopera, Imprenta Higuera, Floristería Ceila, Floristería Castel, Petit Lorain, Monasterio de San Francisco e Hispano Servi. Unos ponen la cartelería, otros ponen los pasaportes, otros ponen las azafatas, otros decoran. Cada uno hace una colaboración desinteresada y desde aquí les quiero dar las gracias. Y comentaros un poco los establecimientos que van a participar con sus escaparates. Pues ya bien ha dicho Rosaura, son Modas Amelia, Mercería La Canilla, Carpintería Metálica Milindri, Deportes Hollywood y Estudio Arturo Franco y Miguel Ángel Cuenca. Estos van a desarrollarse durante los días 16 y 23 y esperamos que sea un éxito de participación porque las anteriores han tenido mucho éxito y hacemos un gran esfuerzo para que se pueda seguir manteniendo. Por lo tanto, animar a la gente que nos está viendo y que nos puede escuchar que esos dos fines de semana tenemos actividades en la calle y queremos que salga todo correctamente. Por mi parte, dar las gracias y le paso la palabra a la gente. Muchas gracias a vosotros por la iniciativa que tenéis ya en su tercera edición de Escapeatro que surge precisamente de Rosaura y EMPA donde tiene el origen de esta actividad que creo que tiene un enfoque bastante interesante que es unir la cultura con el mundo del comercio como elemento fundamental y que además forma parte de todo el compendio el entramado de promoción del teatro que se realiza en Palma del Río no solo por el ayuntamiento sino en el conjunto de Palma que está asumiendo el teatro como una cosa muy propia y que ya se tiene bastantes años. En ese sentido, se está trabajando en esta tercera edición Escapeatro por otro lado estamos hablando también del teatro en la escuela en lo que es la Feria del Teatro también Tiriti Palma que realiza un trabajo extraordinario como la compañía Benavente que ya es un clásico como todas las compañías de teatro que vienen y de musical que vienen a Palma propiciado también por el Patronato de Cultura como todos los grupos de teatro que existen en Palma como Arreempuja Teatro donde Rosaura tiene mucho que opinar al respecto y que hay que hacer como también desde el grupo de San Francisco el Cochera de Flores digamos que hay muchísimos grupos y muchísimas, digamos, las perspectivas donde se hace teatro en realidad este es muy importante como decía, por un lado, la Feria del Teatro que trata de llevar el mundo económico dentro de la cultura lo que es la industria de la cultura en este caso une, por un lado, lo que son programadores con las compañías de teatro con lo cual hay un elemento de intercambio bastante importante y este, pues también tiene ese tenor de la perspectiva cultural y económica yo creo que es una gran idea la que se forjó en su momento por ambas partes por Rosaura que en aquellos entonces pues estaba dentro de EMPA y realmente pues EMPA recibió esa fuerza de arrempuja o esa arrempuja que tenía Rosaura y todo su grupo de personas con las que se trabajan en la arrempuja teatro que es un grupo extraordinario que está dando mucho de sí a Palma del Río por la forma de actuar y de trabajar que tienen y EMPA que en realidad está sacando siempre cosas nuevas cosas diferentes para llamar la atención porque en el mundo comercial hay que llamar la atención y el escaparate precisamente es el sitio donde se llama la atención donde se ponen elementos atractivos para que las personas se fijen en ese escaparate y puedan entrar en la tienda pues a comprar y a consumir en nuestra ciudad EMPA tengo que agradecer siempre el trabajo que realizan por nuestro comercio por nuestra presa en Palma creo que lo están haciendo muy bien y merece la pena pues que toda la perspectiva se apoye a su directiva a su presidente a todas las ideas que plantean porque no tienen otra nada más que el desarrollar económicamente nuestro pueblo y en este caso que lo hagan con el tema de la cultura y concretamente con el teatro pues a mí me pareció en su momento una idea genial y que no ya que me parezca a mí sino que como va por la tercera edición significa que está teniendo éxito y que todo el mundo lo ve como como una gran idea para llevarla a cabo el escaparate ahora se llena de teatro por tanto es el sitio de llamada de atención importante para que todo el mundo se fije en los negocios pero también se fije en la cultura tenemos una vasta cultura en Palma hay mucha gente muchos grupos que hacen actividades culturales por doquier y de distintas formas y creo que es necesario que nos miremos en ellos también y que de alguna forma se fomenten porque deja un valor añadido muy importante a nuestra ciudad que es el tema de la cultura y el teatro en concreto y por tanto también apoyar siempre en todo momento todo el ayuntamiento de Palma del Río cuando hablo todo me refiero a todos los grupos y a todo el conjunto del pleno en el que para nosotros el mundo empresarial es fundamental porque al fin y al cabo es sinónimo de creación de riqueza y generación de empleo algo que necesitamos siempre en cualquier pueblo de España y de Andalucía y que por tanto desde el ayuntamiento del patronato municipal de cultura y desde la delegación de cultura pues siempre van a tener a bien y sobre todo con el tema de desarrollo económico donde la primera teniente alcalde pues ambos temas y que puede coordinarlo pues yo creo que es una magnífica ensalada de ambos temas que tiene un sabor extraordinario y también una capacidad de nutrición también extraordinaria y que es bueno para el espíritu y para la cultura nutrirnos de esa forma del teatro y el comercio y muchísimas gracias por vuestro trabajo ¡Gracias! Gracias por ver el video.